Seguramente que si veis mi canal os sonarán estos auriculares y ahora veréis porque los he traído de nuevo. Hola a todos, yo soy Marco y esta vez os traigo de nuevo estos Superlux HD668B por un motivo específico. ¿Os acordáis que en el análisis os había dicho que las almohadillas eran malas, eran muy duras, molestaban, hoy el tiempo acaban molestando a las orejas? Pues hoy os voy a enseñar estas almohadillas que son de Velour, son las almohadillas para el Hyfeman 400, vale para el H400i y más modelos. Y encajan perfectamente en estos Superlux, los hace más cómodos, son almohadillas más cómodas, yo creo que incluso te separa un poco más el oído de la zona del driver. Que por cierto tenía como una telilla así como de espuma y se la he quitado, al quitarla los agudos se nota más, tiene más presencia. A gente que no le molesta los agudos yo recomiendo que deje esa almohadilla, pero si no os molesta los agudos quitarla porque gana un poquitín más de nitidez. Y nada, tampoco mucho más que hablaros de estas almohadillas que cuesta un poco meterlas, eso sí, como veis dan un poquito ahí a presión, pero encajan perfectamente y luego ya ni se mueven ni nada por el estilo. Son cómodas, en verano al ser Velour sí que dan un poco de calor, pero bueno, tener aire acondicionado. O en invierno seguramente que agradeceréis estas almohadillas. Yo las recomiendo, las encontré en Ebay porque en Amazon había algunas parecidas, pero no era exactamente el mismo modelo y costaron unos 13-14 euros estas almohadillas. Quiero recordar que era una página inglesa, o sea un vendedor inglés y tardan en llegar una semana o un poco menos, más o menos. Ya sabéis, una alternativa para mejorar la comodidad de estos auriculares que aún a mí me sigue molestando un poco esta parte superior. No me parece lo más cómodo que hay porque sigue siendo un poco duro para mi gusto. Pero bueno, tampoco es una molestia muy grande y ya sabéis que estos auriculares son muy baratos, 35 euros lo más que cuesta. Ya sabéis, si no os molestan las almohadillas, no las cambiéis, pero por unos 13-14 euros tendréis mejor comodidad en estos Superlux HD668. Bueno, ha sido un vídeo cortito, pero tampoco tenía mucho que hablaros sobre estas almohadillas. Espero que os haya gustado. Si es así, nos vemos en próximos días. Adiós, la verdad es que se nota bastante y el sonido también varía un poco. Yo creo que también es el tenor de haber quitado la telilla esa como un problema o lo que sea. No vemos. Ya podéis ver otro vídeo y otro canal, lo que queráis. Chau. No me acuerdanos. Te jodido. Tu hojipe. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Gracias.